Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo, como siempre. Hay liderazgo, sobre todo en Venezuela, con todo lo que tiene que ver con el mundo de la moda. Por eso estamos con nuestro especialista Javier Moslaga, que tiene muchísima información para nosotros, modelando conductas exitosas. ¿Cómo estás? Bueno, Rafael, como siempre, contento de compartir contigo este espacio de Gerenciando la Moda dentro del marco de tu programa, que es Gerencia para Todos. Hoy tengo el gusto de compartir con dos grandes personalidades dentro del mundo de la moda y de la comunicación. Hoy nos visita Nabel Martins, quien es diseñadora de modas, y además de eso, está con nosotros ahora Marina Hernández, quien está a la cabeza de Blue Press Service, que es una referencia dentro del mundo de la moda de nuestro país y la cual ha sido la cara de muchísimas firmas internacionales aquí en Venezuela y en Latinoamérica. Y bueno, hoy nos van a hablar de Laruba Fashion Week. Y bueno, vamos a empezar primeramente hablando un poco de la propuesta que Nabel Martins va a llevar a esta edición de Laruba Fashion Week. Bueno, ahorita próximamente se viene Laruba Fashion Week, el próximo 1, 2 y 3 de diciembre. Ajá. Estamos, voy a presentar mi colección Spring Summer 2017, llamada New Feminine, que es una colección inspirada en el Caribe y en toda la magia que esta nos trae. Claro. Una colección que se pasea por una gama de azules, ¿ok? Y luego tenemos el rosa cuarzo y el rojo dando esa chispa de vida y de alegría a esta colección. Contamos con la imagen de Irene Eser como musa de esta nueva colección. Y bueno, muchas sorpresas para este Aruba Fashion Week. Así es. Ahora, tú que has estado al pendiente desde el inicio en este proyecto, de todo lo que tiene que ver el de Laruba Fashion Week y de quizás esta curaduría y de ver el trabajo de muchos diseñadores venezolanos. Y también estar como, ser el puente, ¿no? Entre los organizadores y también el talento venezolano que se va a poner allá. Háblanos un poco de tu experiencia. Bueno, de verdad que estoy encantada de poder colaborar con Ángel León, quien me llamó para que lo ayudara en este proyecto. Él está encargado de toda esta organización de la Aruba Fashion Week. Es a partir del 1 de diciembre, termina el 4 de la noche. Van a participar varios diseñadores venezolanos, internacionales. Están Silvia Cherassi, Custo Barcelona, Agua Bendita. Y entre los venezolanos, pues tenemos aquí nuestra querida Anabel, a Liliana Ávila, a Natalia Macei, que está viviendo en Nueva York. Entre otros, muy contentos de recibirlos en la Isla Feliz. Aruba está preparándose para recibir todo este grupo que viene y que cree en esta nueva experiencia, en este nuevo proyecto, con un apoyo grandísimo para nosotros. Estamos cerquita, el que quiera venir, tiene tiempo, haga su reservación. Queremos ir. Gerencia para Todos quiere ir, por supuesto, a ese evento. Por favor, solamente invítenos y allá vamos a estar. Mira, por cierto, me encantan estos emprendimientos internacionales donde participa Venezuela y los diseñadores venezolanos porque consideramos también que hay que exportar el talento y también hay que tener ingresos duros. Claro. Ingresos en divisas. Y la moda es una de las posibilidades que tienen los venezolanos en ese sentido. Recuerdo casos internacionales. Bueno, Carolina Herrera, por supuesto. Y también diseñadores de otros países y sobre todo de Latinoamérica. El caso del famoso... Como Silvia Cherassi también, que va a estar allá. Por ejemplo. Entonces, yo quisiera que tú me hablaras como diseñadora de cuál es tu visión internacional de tu negocio. Es decir, un negocio que comienza en Venezuela, pero con una visión internacional. Eso lo me lo vas a comentar al regreso. Ya venimos en Gerencia para Todos. La primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo.